Buenas tardes mi gente, un gran saludo para todos ustedes mis hermanos suscriptores espero se encuentren super bien, hoy vamos con un nuevo video, vamos a grabar por fin vamos a hacer un buen video de por aquí de Pueblo Nuevo, video muy solicitado al canal yo grabé creo que fue la 6, no recuerdo que calle grabé de aquí de Pueblo Nuevo pero hoy vamos a hacer un video más completo de lo que es esta zona de Barquisimeto yo les acabo de dejar un servicio aquí en el aeropuerto, muy bien pagado y bueno voy a regalarle este video por aquí, ya que venimos contentos salió un buen traslado para acá para el aeropuerto desde el Trinitaria Suite vamos a entrar por aquí por lo que es la calle 3 de Pueblo Nuevo, vamos a grabar toda esta zona para todos mis hermanos que se encuentran fuera del país puedan disfrutar de su urbanización, de su nido a lo mejor aquí dejaron a su madre, a su abuela, a su tía, hermanos, hijos vamos a hacerle un videito bueno por Instagram también me lo han pedido mucho vamos a ver si puedo pasar de horizontal a vertical y les pongo también un video para la gente de Instagram y de TikTok después de tanto tiempo calle 3 y esta es la carrera, creo que la carrera 3 vamos a ir grabando vamos a ir hacia arriba para hacer una buena toma que no nos pegue el sol, se vea más clarito, se vea mucho mejor para que ustedes allá lo disfruten en donde se encuentren unas buenas cotufas un buen jugo natural con su pareja, con su familia a disfrutar de este video sé que si les va a gustar la calle 3 esta escuela me la pueden dejar por aquí en los comentarios como se llama esta escuelita aquí en Pueblo Nuevo estamos grabando hoy domingo 4 de febrero igual estamos activos ahí cargo la aplicación activa vamos a prender la de vamos también para ver si pegamos quien quite pegamos una para abajo también ahora le iba a grabar un video hacia la zona del jeve me salió un servicio para el jeve pero cuando iba llegando a la rueda pasando la llegando a la rueda norte me quedé sin me quedé sin batería en la cámara no pude grabar traté de enchufarla pero no pude quería mostrarles aquí los edificios no recuerdo creo que que son edificios la doña creo si no me equivoco y aquí prendimos también vamos estamos activos con vamos también no conozco muy bien Pueblo Nuevo exactamente pero ojalá que para todos los que vean el video les sirva puedan ver parte de de lo que de verdad vivieron esta es la que da directo hacia el CISAL creo tenía mucho tiempo que no hacía un video así más completo de lo que es Pueblo Nuevo creo que el último que hice así creo que fue el de Las Brisas Brisas del aeropuerto creo que lo grabé también calle a calle para que lo disfrutarán bien si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte me estarías apoyando este viene siendo la carrera 6 nosotros vamos a cruzar aquí en la 4 esta creo que llega hasta la 20 por lo nuevo pero vamos a vamos a grabar aleatoriamente ojalá para todos les sea útil compartir el video regalo para todos ustedes como les he comentado la cámara se me está calentando mucho claro los videos lo hago aquí llevo el aire prendido vamos a subir por esta es la 4A llevo el aire prendido pero aquí se lo voy a poner un poco para que se enfríe un poco la carrera 4A de Pueblo Nuevo y este viene siendo la calle 6 la calle 6 de Pueblo Nuevo cruzón por aquí esta es una de las principales de Pueblo Nuevo creo que la tenemos en el canal hace tiempo fue grabada esta calle yo también tenía mucho tiempo sin pasar por aquí aquí está la panadería euro latina muchos años muchos años por aquí y este también el centro de carnes creo que está remodelado y vamos a cruzar por esta le recuerdo a todos mis hermanos ahorita en barquisimeto hay tres aplicaciones como como lo es rider y está vamos que es nueva ya tiene como cuatro meses vamos nació en acarigua y con con el circo valentino vamos se ha movido mucho porque el circo valentino viene de acarigua y ellos solicitan muchos servicios con vamos por eso que se ha movido mucho gracias a dios se ha hecho una platica extra con esta aplicación y se ha trabajado muy bien ojalá sigan así felicitaciones para los dueños y trabajadores de lo que es la aplicación vamos cada día mejorando así debe ser no sé qué calle es esta no sé si en la 9 la 12 no pero me gustaría hacer un video así también de lo que es la caruseña de los cerrajones quería dejarla aquí grabada para todos ustedes cada zona igual lo que es la rafael caldera me han pedido mucho lo que es la villa productiva villa crepuncular de verdad si fuera por mí se la grabara el mismo día me encantaría de verdad grabar todo altisimeto pero muchas veces se me hace muy difícil lo que es tema económico muchas veces no puedo dejar de trabajar no dejar de producir porque nosotros aquí estamos el día a día los gastos sobre los gastos uno va haciendo dinero igual va gastando en la calle 11 13 este viene siendo la avenida los horcones también la tenemos aquí en el canal un video completo de la avenida los horcones vamos a cruzar aquí en la calle 13 de pueblo nuevo después de pueblo nuevo creo que viene piedras blancas creo que se llama más adelante ya viene Ruiz Pineda también lo tenemos en el canal también me gustaría grabar cerrito blanco me lo han pedido mucho tengo una parte de cerrito blanco en el canal son aquí hacia el oeste barquisimeto pueblo nuevo muy popular muy grande aquí están las cervecitas en la calle 13 una cervecita con este calor pero no no hemos comido todavía vamos a comer y será más tarde tomarnos una cervecita para el calor para relajarnos las dos zulias bien frías esta escuela también me la pueden dejar por aquí la escuela que está en la calle 13 aquí creo que está el nombre como que un ambulatorio creo que es un apulatorio edificio no recuerdo el nombre pero también es tiene muchos años no recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero esta vez lo hicimos un poco más largo que el de la otra vez Solamente se grabó la principal Esta vez nos metimos para las calles Próximamente más videos Próximamente otra zona de Barquisimeto Otra zona del estado Lara Otra zona de Venezuela En estos días un hermano suscriptor Habíamos cuadrado Habíamos hablado para un viaje Creo que era de Caracas a Barquisimeto Pero no se me dio Ahí paramos grabado una parte de Caracas también Tenemos tiempo sin grabar Caracas Tomamos nuevamente Los morcones Y Vamos a finalizar por aquí Por la calle 17A Vamos a buscar la otra Vamos a pasar por esta Esta es la calle 18 Ah, esta también es mucha Finalizaríamos el video Bajando por aquí Por la calle 17A Creo que esta es la calle 1B Creo Esta es la carrera Esta es la 1 La carrera 1 Vamos a finalizar el video Por aquí por la carrera 1 Espero Poder Haberles demostrado A la mayoría Su Parte Su Su sitio Que querían ver Ojalá que Muchos queden Complacidos Con este video Recuerda Si te gustó el video Me dejan un like Si no te has suscrito al canal Te invito a suscribirte También me puedes seguir Por Instagram Por TikTok Sopa de rey A 3 dólares 3 dólares Una sopa de rey Está bien Está a buen precio Bueno mi gente Espero les haya gustado El video Nos vemos En un próximo video Mi gente Se les quiere mucho Se me cuidan Un gran abrazo Para todos Bye bye Mi gente No lo sé Bye bye NoAY No hay No hay No hay